Gracias, presidente. Gracias. Dígame, señor Castellón, ¿por qué cree que lleva usted mascarilla? ¿Por qué cree que llevamos en esta cámara todo el mundo mascarilla? ¿No se ha enterado que estamos ante una crisis sanitaria? Lo digo, bueno, porque puede ser, a la vista de la gestión negligente y desnortada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que igual sí que no se hayan enterado. Pero bueno, se ve por el texto de esta moción que es necesario recordarles que estamos ante una crisis sanitaria, económica y social que se ve a un factor externo, sobrevenido y del que además no tenemos conocimiento suficiente, lo que genera incertidumbre. Incertidumbre no es que lo diga mi grupo parlamentario ni que lo diga el Gobierno. Incertidumbre es lo que mencionan instituciones y entidades como el Banco de España, como la AIREF o como FUNCAS, cuando tienen que hablar precisamente de la situación en la que estamos. Así que, claro, hay incertidumbre. Las medidas de distanciamiento social y las restricciones han tenido un efecto positivo a la hora de contener el virus. Pero es que la actuación del Gobierno no se ha quedado ahí. La actuación del Gobierno, además, ha tenido la intención y ha logrado amortiguar el impacto sobre el tejido productivo de nuestro país y contener los efectos sobre la renta de los hogares. Verán, ustedes dicen que el Gobierno improvisa. Nosotras les decimos 28 reales decretos ley desde la situación de la pandemia, dando respuesta. Ustedes dicen que llegamos tarde, pero lo dicen con bastante cuajo, me van a perdonar, porque al fin y al cabo lo dicen cuando presentan un documento de propuestas económicas en el mes de mayo. Y nosotras decimos, avales ICO, ERTE, aplazamientos e impuestos, ingreso mínimo vital. Y ustedes dicen nada y, si acaso, votan en contra. Así que volvemos a la cuestión inicial. ¿Cómo es la situación económica en el resto de países? Porque esta pandemia, en tanto que es global, afecta. Madrid es España y resulta que España es el planeta. Y resulta que está afectando a todos los países y a sus economías. Pero vamos a ver cuál es el problema de que afecte y cómo afecta aquí. ¿Cuál es el problema, entonces, de la economía en nuestro país? Pues tiene que ver con que nuestro modelo productivo está poco especializado en sectores concretos, en pocos sectores y, además, con escaso valor añadido. ¿Con escaso valor añadido qué consecuencias tiene? Por ejemplo, que perdemos la mayor parte de nuestro potencial en las personas, por ejemplo, de mi generación, que no estamos aprovechando, que han tenido que irse a trabajar fuera. Y que, además, pues acabamos teniendo un modelo que nos convierte en un parque de atracciones para europeos y que da la casualidad que no es un modelo que surja de la nada, sino que es el modelo económico que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos 25 años. Y que es un modelo que responde a los intereses del gran capital y deja de lado el interés general que proclama la Constitución, aunque esta mañana ya se han dicho ustedes que están más cerca del delito que de la Constitución. Hablemos de puertas giratorias, puertas giratorias que prueban para quién se ha estado gobernando. Rafael Catala, exministro de Justicia, Codere. Fátima Báñez, exministra de Empleo, entonces, ahora trabajo, en la COE y en Iberdrola. Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura, en Iberdrola. Vaya, vaya, el capitalismo de amiguetes era lo que se llamaba. Quizás aquí encontramos alguna respuesta. Ahora vienen ustedes, entonces, dando lecciones, les molesta, si solo estamos contando lo que han hecho en todos estos años. Vienen dando lecciones y no sé cuáles pueden dar a este Gobierno, porque cuando ustedes gobernaban las políticas de empleo llegaron a alcanzar la máxima tasa de paro de 26,94%. Los jóvenes, mi generación, emigraba al extranjero ante la falta de oportunidades. Ustedes todavía dicen en la moción que hay que mejorar la formación. Si las generaciones mejores formadas no se fueron por eso, se fueron porque no había oportunidades, aunque eso sí, a Fátima Báñez le gustaba más decir que era movilidad exterior. Hablemos de movilidad, de puertas giratorias. Precariedad laboral. El número de hogares sin perceptor de ingresos llegó a 775.000. La tasa AROPE, que indica a la población en riesgo de pobreza y exclusión social, alcanzó el 29,2%, que esto equivale a 13,7 millones de hogares. Millones de personas, perdón. Desmantelamiento del sector público, del estado de bienestar. Recortes en dependencia, recortes en sanidad, recortes en educación. Si quieren hablamos de fiscalidad también, que tiene mucho que ver con lo que su moción dice. Resulta que el aumento del IVA, cuando llevaban años solicitando la reducción del IVA, queda en el recuerdo las recogidas de firmas de Esperanza Aguirre y la reducción del IRPF, el IVA, a la cesta de la compra de todo el mundo, el IRPF, que se reduce, ese a las clases altas. En política fiscal ha conducido un sistema fiscal cada vez más regresivo. Amnistía fiscal. Querer suprimir el impuesto de patrimonio. La ley Montoro, ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, que está ahogando a los ayuntamientos, no dejándoles acceder a las remanentes. Sí, sí, nos han dado lecciones, lecciones de todo lo que no hay que hacer. Tomamos nota y por eso precisamente lo que les emplazamos es al debate de los presupuestos generales del Estado. Porque ahí podemos tener un modelo productivo, inclusivo y sostenible. Unos presupuestos que caminen en dirección de una fiscalidad más justa, garantizando el principio de igualdad y progresividad que establece la Constitución en su artículo 31. Pero por darles un momento también para la belleza. Y concluyo, presidente, vamos a introducir algo de belleza también en este debate. Hoy, 30 de septiembre, igual que 17 de septiembre, el sector de la cultura y de los eventos está en alerta roja y lo dice precisamente porque quieren demostrar que la cultura y los eventos son seguros. Y yo les voy a recomendar una enorme obra de teatro que se llama Liman Trilogy, que se trajo aquí a España, dirigida y puesta en escena por Sergio Peris Mencheta y que habla de unos protagonistas que se preocupan únicamente por el enriquecimiento personal y el beneficio oportunista. De verdad, les recomiendo que, si pueden, vean Liman Trilogy y vayan al teatro. Y vayan que la cultura es segura, a diferencia de las puertas giratorias que giran sobre sí mismas. La cultura nos hace avanzar. Muchas gracias. Gracias.